Vitamina encuentra, explora y siempre te trae una alternativa nueva en cuanto a nuevos talentos, nuevas figuras, novedades, novedades, novedades. Y hoy tenemos con nosotros a un exponente realmente que él se va a presentar y nos va a explicar entonces toda su historia. Pero recibimos primero con un fuerte aplauso a Nicolás Petraca. ¿Cómo estás Nicolás? Hola Gonza, ¿cómo andabas? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? Un saludo acá de Argentina. Muchas gracias Nicolás, va a ser un gusto realmente hacer esta nota contigo. Mientras estábamos esperando para coordinar la horaria de la entrevista, estuve viendo que tenemos unos cuantos amigos en común a través de nuestras cuentas de Twitter. Así que cuando todo el mundo se entiende de esta entrevista va a ser un disfrute para muchísima gente. Pero comencemos por el principio. Nicolás, ¿cómo descubrís la música electrónica? Bueno, mis comienzos con la música electrónica fueron por el año 2005-2006, escuchando las radios compilados de Pepsi Music, de la revista The Mode. Que había mucha música electrónica, pero era comercial, pero me llamaba la atención. Como exponentes como Deep Dish, La Vigueta. Y nada, así fui empezando con la música electrónica. Empecé a las fiestas. Fiestas en clubes, donde obviamente había una pista de cachengue. Cachengue es la pista de latinos, música así comercial. Y después la pista de electrónica, que era solamente de electrónica, pero comercial también. O sea, temas que estaban top en la radio. Así que así fueron mis comienzos. Así que influenciado por la radio y las compilaciones. Vas llegando a conocer entonces los clubes. ¿Y cuándo fue que entonces empezás a descubrir eso que podemos llamar quizás la electrónica underground? O eso que no se bailaba en otros lados. ¿Cuál fue ese momento quizás con un amigo en un club? ¿Con un DJ que no conocías? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, el momento clave en mi vida que me hace un cambio radical de la cabeza fue en una pista de un boliche muy conocido acá en Argentina, llamado Pina de Rocha, en la pista Palote se llamaba, Juan de los Palotes, donde tocaba un DJ llamado Montesino. Que en ese tiempo, en ese momento, dentro de lo que es lo under, sigue siendo under Montesino. No hay mucho de él, pero si buscás te das cuenta que viene de lo under. Y ahí me di cuenta que había otro tipo de música. Y ahí me empezó a influenciar el techno, el minimal. Es lo que pasaba a él. Minimal House sin saber lo que era. Me gustaba el cambio de grupo. O sea, de pasar de lo comercial a los ruidos, a salir un mainstream, a pasar a algo más oscuro, más crudero. Entonces me empezó a llamar la atención y me empecé a meter más en esa onda. Y empecé a investigar y me empezó a buscar artistas que no son muy conocidos. Como Pablo Filter, que es argentino también. Y otros productores como Richie Hotting, como Villalobos, que eran más de ese momento. Y me empecé a meter, me empezó a dar curiosidad. Y empecé a descubrir que hay algo más allá de la música comercial. Y cuando descubrís entonces este nuevo tipo de música, con toda la oferta que hay culturalmente y musicalmente en Argentina. ¿Cuáles fueron esos, por ejemplo, festivales o lugares que empezaste a frecuentar realmente con mucha frecuencia para empezar a absorber otro tipo de tendencias? Bueno, mi primer festival así masivo que empecé a frecuentar fue en la Greenfield. Mi primer Greenfield fue en el 2008. Ahí ya estaba más sumergido en la música más underground. Pero, pero también, era también una etapa que también está dentro de la Greenfield, esa etapa. Que había empezado a escuchar en Música House. Me gustaba mucho el Tribal House. El Tate House. Como el de Carcox y otros exponentes. Y un poco el Trance. Estaba experimentando otros géneros, además del Tecno. Y bueno, mi primer Greenfield fue en el 2008. Y quedé deslumbrado de escuchar tantos artistas, todos diferentes, diferentes géneros. Más que nada el festival en sí, la gente. La verdad que fue un shock emocional para mí. Que venía de fiestas de clubes, con amigos. Que se mezclaba a veces con la música popular. Y pasar a un festival masivo donde veía grandes artistas, mucha gente, escenarios con visuales y iluminación que nunca había visto. Como que fue un shock emocional y visual. Me impresioné un poco y me compró. O sea, me empecé a meter más con la música electrónica. Y empecé a conocer otros géneros, otros artistas. Empecé a abrir la cabeza, afinar el oído. Y así empecé. Empecé con la Greenfield. Y después empecé a ir a las Moon Park. También había una fiesta acá que se hacía. Un festival llamada Insomia. Que lo hacían acá. Y eran con artistas argentinos. Que uno de ellos era Pablo Esvalia. Y estaban los chicos de 7-Eleven. Que uno de los interesantes era María Armellino. Así que fue la primera vez que vi a María Armellino en vivo. Creo que fue por el 2009, por esa época. Y también me sorprendió lo que hacían. Y bueno, así empecé a frecuentar en los festivales. A partir del 2008. A todos los festivales que podía ir. Y va. Es cierto que los festivales a nivel emocional y humano son algo realmente muy grande y muy impresionante. Cuando ves tanta gente afín, divirtiéndose. Los artistas todos juntos, uno después del otro. Creo que realmente sí. Un festival grande como Greenfield tiene esa gran virtud realmente. Y que te educa en lo que es lo que siempre hablábamos. Es el Peace, Love, Unity and Respect. Esos cuatro valores que se siguen transmitiendo de generación en generación en la música. Y bueno, llegué al punto en que me imagino empezaste a coleccionar música de todo lo que podías. Estabas coleccionando, por ejemplo, música en vinilo, en CDs, con descargas digitales. ¿Cómo fue tu historia con las descargas? Sí, empecé a coleccionar música de todo lo que podía. No llegué a coleccionar vinilos. Es algo que tengo pendiente y me gustaría hacer. Cuando tenga un poquito más de tiempo y de dinero, obviamente. Pero sí empezaba a coleccionar CDs de compilados o de DJs importantes que hacía un set. Y lo grababa y salía a la venta. Y también descarga de música digital. Que en ese tiempo era muy muy difícil bajarse música. No como hoy que hay muchas plataformas como Beatport. Que podés comprarla, acceder o a Release Promos. Que se salen los temas antes de que salgan a la venta. Para tener más adelante, está bueno eso. Y nada, así empezaba a coleccionar la música. Y a darme cuenta que existían más artistas, más productores, más DJs, más géneros. Y cada vez se expandía más esto. Mi mente, mi oído. Y nada, estaba muy enganchado. Fue algo que fue clave para mí y para toda mi carrera. Ahora llega un punto que con tanta colección de música y sabiendo tanto de tantos géneros. Uno puede contentarse con ser, por ejemplo, un coleccionista de música. Y disfrutar con la música y la vida, todo junto. Ahora, sin embargo, dijiste, quiero ser DJ. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, mis inicios como DJ. Todo surge a partir de un amigo. Que el padre era DJ. Pero más que nada DJ de discoteca. Pasaba música a discos. Hacía enganchados. Música dance. Retro. Como que era de otra onda. Pero tenía relación indirecta con la música electrónica. Y bueno, como el papá era DJ. Y él tenía influencias de los DJs. De ser DJ. Lo hablamos y decidimos comprar juntos. No bandejas o vinilos porque no teníamos plata. Pero un controlador Numark. Y con una computadora y el tractor. Para empezar. Empezamos a mezclar en la casa de él. Íbamos a mi casa. Entre amigos. Nos divertíamos. Era algo más íntimo. Y para divertirnos, viste. No nos creíamos que íbamos a hacer algo importante. Hasta que yo empiezo a subir mi set a Facebook. Y un otro amigo nuestro. Nos dicen ¿Por qué no hacemos una fiesta? En un boliche. Y bueno, la hicimos. Salió bien. Era nuestra primera fecha. Y nos gustó, la verdad. El contacto con la gente. Todo ese momento antes de tocar. Todo ese momento que vivís con los demás DJs. Y cuando te bajás de la cabina y la gente te felicita. La verdad que para nosotros fue algo emocionante y nuevo. Nunca habíamos experimentado lo que era hacer eso. Estar al frente de personas. Y tocar música. Y que esas personas lo bailen. Bueno, y así empezamos con mi amigo. A tocar en casas. O en fiestas así privadas. Y nos empezó a gustar. Y ahí nos empezamos a meter más. Con el tema de la música. Y de ser DJ. Empezamos a informarnos. Quienes serán los referentes. Técnicas. Tips. Y ahí fuimos creciendo un poquito. Sin duda esas presentaciones. Primeras presentaciones a directo. Son algo inolvidable. Son algo que te marcan realmente. Y es cuando decidís. Quiero seguir en esto o no. Y bueno. La verdad fue que sí. Que seguiste. Y qué opinás entonces. De la gran influencia que tiene por ejemplo. Y que ha tenido históricamente. El estilo Progressive en Argentina. Bueno. El Progressive House en Argentina. O sea. Mis comienzos. A escuchar ese género. Fueron en 2009. Cuando veo por primera vez. A Arnaio Cataño en vivo. Que no me olvido más. Imagínate. Era en una creamfield. No era el mismo lugar que se hacía siempre. Lo tuvieron que cambiar a último momento. Y era en una cancha de tenis. Con la luz. Todas apagadas. Era oscuridad absoluta. No se veía a nadie. Lo único que se veía era. La peluca de Arman. Con un visual. Un cuadrado atrás. Chiquito. Que caía una gota de agua. Eso era lo único que se veía. Pero me voló la cabeza el set. Me cambió el oído. Me cambió la cabeza. Y a partir de ahí. Empecé a informarme sobre ese género. Porque no era el Progressive House comercial. Ni el Demon 5. Era un Progressive House. Para mí nuevo. Me encantaba el grupo. Y me hacía acordar. Me hacía acordar mucho. A la música disco. Me hacía acordar mucho. A más que nada temas musicales. De Cerati. De música retro. Entendés como estaba conectado con la música en sí. Me hacía anhelos. Y me hacía recordar a bandas de música. Y bueno. Y ahí logré entender. Por qué ese género. Conecta tanto con la gente. Con mucha gente. No solamente en Argentina. Sino en todas partes del mundo. Y es por la relación que tiene. Con la música. Que escuchamos cotidianamente. O que escuchábamos antes. Y a partir de ahí. Empiezo mi camino. En el Progressive House. A empezar a producir. A crear música. Relacionar con el Progressive House. Y hacer más un DJ. Orientado a ese género. Y hoy en día. Hoy en día. Gracias a Hernán Cataño. Por lo menos en Argentina. El Progressive House. Es el género más fuerte. Aunque pelee con el Techive House. O el Tecno. Pero es uno de los géneros más fuertes. Y donde la mayor cantidad de gente va a los eventos. Es algo increíble lo que se genera. En las fiestas Progressive de Argentina. Está muy bueno. Y por eso muchos artistas quieren venir a tocar acá. No solamente en el Progressive House. También en el Tecno. En el Taze House. En todos los géneros. Pero el Progressive House. Creo. Creo. Que es el género que más gente lo sigue acá en Argentina. Es una bandera dentro de la música electrónica. Y nos representa a Hernán Cataño en el mundo. El término de la producción nos lleva entonces a una pregunta que es obligada. Cuando dijimos. Tuviste ese entusiasmo. O ese momento en que dijiste. Quiero realmente producir música. Quiero agregar algo a lo que ya hay. ¿Cuál fue la primera elección? Las máquinas. El software. ¿Cuál fue ese primer contacto con la producción? El primer contacto con la producción. Surge. Con experimentar. Me dio un pesada curiosidad de cómo. Cómo se hacía la música electrónica. Cómo un productor creaba esa música. Empecé a investigar. Y el primer software que usé fue el Footy Loops. Algo muy básico. Pero estaba bueno. En ese momento estaba de moda. Y se podía rápidamente empezar a crear. Obviamente. Bien básico. No como ahora. Sin tener experiencia de nada. Empecé a informarme. A practicar todos los días. Sentarme a producir. Ver videos. Tutoriales. Hasta que me empecé a juntar. Cuando estuve más avanzado. En el Footy Loops. Allá por el 2009-2010. Me empecé a juntar con un grupo de chicos. Éramos seis. Que tenían un sello. Muy grande. Pero era todo música progressive. Y empezamos a ir a las Moon Park. A ver a Catania o a las Greenfield. Y empezábamos a producir. Ese género. Y nos juntábamos. A pasar música. Ante nosotros. Y enfocado siempre a ese género. Y el sello. Era. Relacionado con ese género. Y éramos nosotros. Al principio. Estuvo muy buena la experiencia. Con los chicos. Y bueno. A partir de ahí. Me empezó a gustar. El tema de la producción. Y. Empecé a meter. A meter. A meter. Hasta que bueno. Conocí el. El Ableton. Pero no. Lo empecé a usar. Pero lo. No lo pude exprimir. En ese momento. Hasta que después. Un tiempo. Fui a una escuela de música. Se llama Escuela de Música de Buenos Aires. Donde la carrera. De DJ. Productor de Música Profesional. Era una. Era una de las que me interesaba. Y. Estuve ahí. Dos años. Cursándola. Estuvo muy bueno. Y ahí aprendí un montón. Me perfeccioné un montón. Me rodeé con músicos reales. Aprendí a usar todo tipo de software. Aprendí a tocar con vinilos. Aprendí a tocar con bacterias. Con controladores. Es como que se me abrió. Otra. Otra. Otro mundo. Dentro de la música electrónica. Y de la música en sí. Al derecho de. Juntarme con. Con músicos. Que tocaban baterías. Bajos. Pianos. Concertistas. Y todo lo que sea teoría musical. Y todo. Se me fue abriendo un mundo de. De. De creatividad. Dentro de la música electrónica. Que es. Hoy en día. Eh. Que lo sigo aplicando. Y agradezco. Haber. Podido estar en. En esa carrera de música electrónica. Y productor musical. Realmente excelente. Que hayas podido disfrutar. De. De tanta gente. Y de tanta. Retroalimentación. De tanto feedback. De tanta gente con perfiles distintos. Que realmente. Te ayudan. Te ayudan a ampliar la cabeza. Y. Y mantenerte fresco. En ideas. Y la inspiración. Surge. Surge todos los días. Y. Contanos además. Eh. Cuando. Entonces. Empezaste a tocar puertas. En los sellos. ¿Cuáles fueron esos primeros sellos? Que además. Te abrieron las puertas. Y en qué sellos. Estás editando. Mayormente ahora. Bueno. El primer sello. Que me abre las puertas. Además de este sello. Era un sello entre amigos. Más de hobby. Eh. El primer sello. Que abre las puertas. De mi carrera. Eh. Fue. Valkan Connection Sudamérica. Que es de. Nicholas Van Norton. Se llama Ariel. Eh. Y. La verdad que. Estaba muy emocionado. Cuando salió. En un compilado. Un tema mío. Se llamaba. Eh. Agujero Negro. Eh. Fue una de mis. De mis primeras. Producciones. Eh. Dentro de un sello. Y. A partir de ahí. Empecé a. A producir. Empezaba a llamar de sellos. Estuve. En. En. Dopamine Music. Eh. Que es un sello de. Griego. Que lo maneja. Nico Zeta. Eh. Después. En. Balcan. Que es la. El sello original. De Balcan Connection Sudamérica. Eh. Que es. El dueño es. Milos. De Serbia. También. Agregó las puertas ahí. Después. Just Movement. De. De. Holanda. O sea. El dueño es de Grecia. Pero el sello está en Holanda. Eh. También Movement. De Grecia. Que es el dueño es Tash. Eh. Y así un montón de sellos. Más que nada internacionales. También nacionales algunos. Pero más que nada. Eh. Internacionales. Eh. Y la verdad es que. Para mí era emocionante. Editar. Y que te tengan en cuenta. Y que te hagan remix. Y hacer remix. Y. Nada. Empecé a aprender un montón de cosas. Y ahí empecé a conocer otros productores. Otros DJs. Los DJs me empezaron a conocer a mí. La gente me empezó a conocer a mí. Ir a un bodicha. A ver a un DJ. Que la gente te salude. Y se acuerde de un tema tuyo. Y te felicite. Y bueno. Empecé a crecer a nivel. Eh. Como artista y social. Más que nada también. Y. Eso también. Te empieza a dar una. Una. Una experiencia. Y te empieza a dar. Una energía terrible. El feedback de la gente. El feedback de otros. De otros DJs. O otros productores. Y nada. Y esto. Desde que empezó. Que fue en el 2014. Que yo empiezo a producir. Y a sellar. Eh. No paró. Desde ese año. 2014 hasta ahora. 2018. No paré. Y no paró. No paró. La gente no paró de felicitarme. Los DJs. De felicitarme. Y de conocer gente. De conocer otros DJs. Y otros productores. Que me enseñen. Que. Que también me. Me ayuden. Y también mismo. Hoy día estoy dando clases. Y. Los mismos alumnos. Eh. Que me enseñen. Cosas que. Capaz que yo no sabía. En el sentido de que. Las aprendo en el momento. Y. Ese feedback con los alumnos. También está muy bueno. Está muy bueno. Y es una. La verdad. Sinceramente. Estoy en la parte de mi vida. Elegí. El camino que yo quería. Y me encanta. La verdad que. Estoy en el lugar. Del mundo que. Yo quiero. Sinceramente. Con la música. La producción. El tocar en vivo. Y con la gente. La verdad que. Estoy muy feliz de eso. Totalmente de acuerdo. Y. Digamos que la emoción. No miente. Se te oye radiante. De que realmente estás. Disfrutando un momento. Personal y profesional. Que realmente te ha. Puesto. En un lugar. No solamente profesional. Sino también social. Con un montón de gente. Que aprecia. Tu trabajo. Y eso es algo. Que muchas personas. Realmente en el mundo. Quisieran. Poder desarrollarlo. A este nivel. ¿Verdad? Contanos. Que proyectos. Tenés a futuro. Algún concepto. Que quisieras desarrollar. O alguna idea. Que tengas. Rondándote en la cabeza. Para el futuro. Bueno. Ahora estamos. Iniciando un proyecto. A dúo. Con Ezequiel Anile. La abreviación. De nuestros nombres. En realidad. Es nuestro nombre. Es EANP. Que es Ezequiel Anile. De Nicolás Petraca. Pero en el futuro. Quizás también. Nos pongamos un AK. Pero por el momento. Es EANP. Que nos está yendo muy bien. Estamos muy metidos. Con la música. Recibimos muchos support. De DJs internacionales. Como Nick Warren. En Macataño. De Mickey Moloch. CD. Darien Epsilon. Ahora vamos a ir por los Israelyes. De a poquito. Así que vamos. Estamos muy metidos. Con este proyecto de dúo. Estamos tocando en varias fechas. El año pasado. Estuvimos viajando. Tuvimos un montón de fechas internacionales. Este año también. La verdad que venimos muy bien. También nos propusieron fechas en la India. En el Hotel Marriott. Y en Brasil. En un... Es en medio de la selva. De una selva estaba muy buena. Pero bueno. Lamentablemente todavía no pudimos concretar las fechas. Pero está ahí eso. Así que venimos muy bien. Venimos muy bien. Venimos muy enfocados en esto. Todos los días es algo... Es un pasito y un ladrillito que ponemos en nuestra carrera. Aparte de la simbiosis que tenemos entre los dos. Él es muy perfeccionista. Yo soy muy ansioso. Mi ansiedad me permite que la creatividad se expanda. Explote. Capaz que en un día estoy dos horas, una hora. Y hago dos bases rítmicas y estructuras de un tema. Y después otro día la sigo, la sigo. Y después Ezequiel se encarga de perfeccionar todo ese track. Y después entre los dos le damos el golpe final. Y la verdad que últimamente estamos haciendo mucha buena música. Que antes hace un par de años nos costaba mucho. Pero la verdad que estamos muy muy a full. Queremos estar a nivel profesional. De sellos a la altura de Hernán Cataño. Sellos a la altura de Guy J. O sea, es un proyecto ambicioso. Pero es el día a día. El día a día es fundamental. Es clave. El día a día con la producción. El día a día con la música. El día a día con la gente. Y estar y estar. Y como todo lo bueno, tiene cosas malas. Pero bueno, es parte de esto. Y cuando hay un problema. O cuando estamos en una situación de un mal día. O de nos pasó algo malo. Tratamos de acompañarnos entre los dos. Y salir y solucionar el problema. Y seguir adelante. Pero bueno, eso nos hace más fuerte. Y hace que el dúo cada vez sea más fuerte. Y la verdad que nos complementamos de una manera excelente. Y la verdad que está bueno tener un compañero. Yo estuve tocando un tiempo solo. Y está buena la experiencia. Pero también está buena la experiencia de viajar con un compañero. Y con un amigo a la vez. Y tener experiencia de viaje. Experiencia de evento. De compartir los nervios. Compartir los problemas. Y bueno, es el día a día que nos va haciendo más fuerte. Y la verdad que estamos muy motivados. La verdad que está yendo muy bien, por suerte. A pesar de que hay piedras en el camino. Pero esas piedras cada vez las superamos más fácil. Y cada vez nos hacen más fuerte. Y bueno, ya lo han oído. Este dúo dinámico no para hasta alcanzar las estrellas. Y bueno, los vamos a ver también desde ahí. Bueno, esperamos realmente podernos encontrar realmente. Escucharte más allá de todos los sets que tenés colgados obviamente. De poder disfrutarte en directo. Como palabras finales. ¿Algún mensaje para todos estos fans y nuestra audiencia? Mi mensaje es que los DJs y productores nunca nos olvidemos de dónde venimos. Nunca olvidemos quiénes nos apoyaron desde el principio. Tanto los sellos, la gente, la familia, los amigos. Mismo ustedes, los que difunden nuestra voz. Los que nos dan una voz en un canal de radio. Todo eso es muy importante para crear el DJ productor. Más los que recién empiezan. Hay muchos DJs, muchos productores. Y cuesta mucho hoy en día que la gente conozca tu música. Que la gente conozca quién sos o de dónde venís. Entonces para mí, mi mensaje a todos los DJs y productores es que nunca se olvidan de dónde vienen. Que tengan los pies sobre la tierra. Y valoren, valoren a todas las personas que tienen a su alrededor. Los que le dan una mano, sea en una radio, en un sello, yendo a un boliche, que les hablen. Eso es importantísimo. Nunca olvidarse de ellos. Que es lo que nos da la posibilidad de que nos conozcan. De que vayamos de boca en boca. De ir construyendo nuestra carrera. Porque sin la gente no existiríamos. Es así. Estoy convencido de eso. Que lo más importante de mi carrera es la gente que me apoya. Y a su vez, darle algo a ellos. Y una forma de darle algo a ellos es en el show. Cuando estás tocando en vivo. Respetarlos. Respetarlos y darle lo que quieran ellos. En el sentido de que te vayan a ver. Y que vos les des un show lindo. Y también, con respecto a la producción, a la música también. De vez en cuando regalar algo. De vez en cuando compartir algo. Nosotros en Mini Álbum, que hicimos con Ezequiel, no lo encanutamos. No lo guardamos. Empezamos a repartirlo, a regalarlo a la gente que nos sigue siempre. A la gente que nos da una mano. Que nos apoya. Como muestra de nuestro agradecimiento. A través de la música también. Así que, para mí el mensaje. Para todos los DJs es ese. El de siempre apoyarse en la gente. Y el mensaje a la gente es que disfruten. Disfruten esta música que es muy linda. Y que no pierda los valores dentro de la música. Y dentro de los shows. Que es lo que vos dijiste al principio de la radio. Así que, nada. Ese es mi mensaje. Y espero que esto siga creciendo. Y que siempre nos vemos en la mano. Ojalá algún día pueda ir a hallar a radio. A tocar con ustedes. A estar con ustedes. Presente. Así que, me gustaría mismo. Si un día nos encontramos por acá. También ir a comer algo. Tomar algo. No. Sería muy bueno eso. También es parte de lo que es la vida de un DJ. El contacto con la realidad y con la gente. Y con estas palabras que dicen tanta verdad y con tanta elocuencia. Tenemos que decir que entonces esta ha sido la entrevista a Nicolás Petraca. Nicolás, muchas gracias. Y gente, sigan escuchando Vitamina.